Los reyes de España arropan una vez más con su presencia en la Catedral de la Mudena a los familiares de las víctimas de los 150 fallecidos en el accidente del avión de Espaner que se estrelló el pasado 20 de agosto. Con la asistencia al funeral del presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de la oposición Mariano Rajoy, entre otras autoridades, la sociedad muestra su apoyo a las familiares de las víctimas. La misa fue oficiada por el Cardenal Rouco, que apoyó con sus palabras a las familias y agradeció la labor de los voluntarios que actuaron en los momentos más críticos. En un gran banco se convirtió las escalinatas próximas al altar, que fueron ocupadas por pilotos, bomberos, policías y miembros de los cuerpos de los servicios de emergencia que ayer quisieron dar su aliento a los familiares de las víctimas. En representación de Espaner, la empresa propietaria del avión siniestrado, acudió el presidente de la aerolínea, Lars Lindgren. Gracias por ver el video.